Música Buenas noches familia, esto es Golpes Domésticos, les habla Gustavo Rosales El que desde el día de hoy va a ser tu programa favorito Un programa donde resolveremos todos aquellos problemas que no dejan que la paz transcurra como es El día de hoy les voy a presentar un caso bastante peculiar Mi mujer dice que yo soy frijolillo En estos momentos le pido a mi público un aplauso bien fuerte Para Manuel Adelante amigo Gracias doctor Hasta la noche, bien Vamos a discutir, vamos a buscar una solución porque esto no puede seguir así Bueno doctor, gracias por la invitación Yo estoy aquí hoy pues vine a acusar a mi mujer porque Ella dice que yo soy un frijolillo Y bueno doctor, una noche que estábamos solos en el cuarto Ella me dice papi, quiero que me hagas cositas ricas Doctor y a mi lo único que se me ocurrió fue hacerle dos arepas con carne mechada Dos huevos fritos y dos vasos de cerelac Pero es que el problema es que mi hermano tú estabas viendo a doctor Kilo Eso no es así Tienes que hacer cosas ricas como es Pero cuéntame, cuéntame, sigue contando Doctor, lo que pasa es que yo soy un hombre complaciente Y a mi me gusta complacer a mi mujer En lo que ella me pida yo se lo doy Bueno, cuando yo llego y se lo entrego Ella me dio un golpe doctor, así como usted puede ver en la cara Y bueno, me tiró las arepas Y ella dice que eso no era lo que ella quería Que esa no es carne mechada de la que ella quería Imagínese, qué maravilla Es un problema bastante peculiar Bastante difícil de resolver Pero como nosotros no podemos juzgar Sin conocer a la culpable o al culpable No se sabe Les presento a Jessica Ay Dios mío Cómo usted no va a complacer a esta mujer Cuéntame ¿Qué le dijo a este hombre? Me dio muchas cosas Entre eso que había cositas ricas Yo no sé Cuéntame tú Bueno doctor Este hombre es un frijolillo Este hombre no me responde La otra vez Yo no sé si le contó Pero yo le estaba pidiendo cositas ricas ¿Usted me entiende doctor? Claro Se apareció con un par de arepas Y un cerelai O sea, por favor Es que usted está viendo este cuerpecito Ya lo vi mi amor Sentate, sentate porque Doctor Es que este hombre no me hace nada Ni cosquillita Se fija doctor Mire Está viendo Es que me siento impotente doctor Pero Ya va Vamos a Aquí Pero mire la doctor Aquí el problema es Aquí el problema es que Yo no sé Aquí ella dice que es impotente O el impotente es él ¿Cómo será la cosa? Es un frijolillo doctor Eso es lo que es este hombre No me responde No me responde A mí me contaron Que tú le echaste agua fría Cuando estaba durmiendo Yo tengo un video doctor Yo tengo un video grabado Para que usted lo vea En estos momentos En estos momentos Les presentaré El video Del agua fría Rueda video tape Un hijo de su madre Este no jodas Que se despiertes Ey Despertate Ay Dios mío Señor santísimo Esta clase de hombre Ey Despertate Dios mío Jessica Cristina Pero que es esto Que me subes ahí Arriba esas cajas Guardabagos Que siempre hay un miedo ¿De acuerdo? Aparte no me estoy cosita ¿Qué cosita ni te cosita? Que te des Sí Despertate ¡Chica! ¡Paraarte! ¿Qué video tan sorprendente Acabamos de ver? Es una situación Es una situación Inesperada Porque Ya va Un momentico mi amor Doctor es que me siento Así impotente Miren O sea Por favor doctor No me responde No me responde Ya yo no hay Yo como complacerla doctor Con carne mechada No me va a complacer Si quieres hacemos Un cambiadito Yo te cambio a Manuela Y tú me la prestas a ella Bueno doctor Usted sabe Ay papá No Como les iba comentando Este programa Se trata De solucionar problemas Y de brindar consejos A aquellas personas Que lo necesitan Ay Como esta pareja Está cayendo en decadencia Sufre de muchos problemas Nosotros necesitamos Buscar una situación Para que Haya paz Haya amor Haya alegría Pero como doctor Como Como A mi Ese hombre No me satisface Cuando te pida Cositas ricas Abrázala Bésala Llévatela Para el cine Y tú Ay papá Bueno Y tú No le estés pegando Mira como tienes Este muchacho Ya está bonito Era 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 Lo acabas de decir Se parecía a crepúsculo No puede ser Y ahora Míralo Ahora está tipo Walking Dead Si doctor Eh Tú Tú que piensas Que Como mujer Que él debería ser Cositas ricas Doctor Puras cositas ricas Doctor Es que usted sabe Yo soy mujer Joven Con este cuerpo Bueno Usted está viendo Este cuerpo doctor Por favor Claro Claro que sí O sea Es una situación Bastante rara Porque ahí yo viviría Enganchado Claro que sí doctor Pero no Es lo que está pendiente De otras cosas Por ahí en la calle Tú nunca Tú nunca has escuchado La canción de Oscar de León No doctor Yo no escucho Eso No escuchas No bailas No fumas No haces nada doctor No haces nada No haces aburrido Yo no hay Que se quito Tú sí Sola ¿Por qué no me acompaña? Yo salgo a divertirme Por ahí Ustedes saben La evolución Se da Doctor Yo solamente trabajo Y lo que ella me pida Yo se lo doy Pero con eso No voy a hacer nada doctor Yo soy joven O sea Vamos a dejar de pelear Vamos A escuchar una canción O no Mejor no Mejor no Mejor no Mejor Yo pido que se levanten Que se den un abrazo Que se den un beso Y que busquen Que busquen el amor Desen un abrazo Por favor No chica Doctor Siéntate tú aquí Por favor Yo me voy a sentar aquí Porque el muchacho Te fijas doctor A mí me daría pena Estar así Mi hermano Yo no puedo Ya con esta situación O sea Tú Si quieres solucionar Si quieres que tu esposa No te pegue Cómprate una pinta de esta Mira Te compras una pinta así Que se ponga bonito doctor Que me haga cosita Te tiras tu afeitazo Porque Papi Estás barbu O sea Doctor Yo no tengo que hacer Yo estoy cansada Yo tengo que salir por ahí Tú cuando ella te pida Cuando ella te pida Que le hagas cositas ricas Tú la jalas ¿Verdad? Ok Y así mismo Como esta aquí Le tiras un Un jalón Uno solo Ok Que ella va a sentir La magia Ok Y ya lo demás Va a fluir Está bien Voy a tratar Siéntate otra vez ¿Vieron mi gente? Lo que tienen que hacer Ustedes tienen que Que dejarse sentir Que dejar fluir la pasión Este es uno de los consejos Que yo Gustavo Rosales Hoy te doy Un aplauso para esta hermosa pareja Ya que logramos que esta pareja se reconciliara Que le enseñamos a Manuel Como agarrar a Jessica Como engancharla como es Háganlo en su casa Coman arepa Coman serela Coman carne mechada Nos despedimos para una próxima ocasión De golpes domésticos Un abrazo De golpes domésticos Te doy Te doy Buplant n VM Gracias por ver el video.